¡Sentimiento ex-marginal! ¡Denicamos a todos los peruanos! ¡Rito a rito! ¡La costa, la sierra y la selva! ¡Que la canción de la inspiración de Pupita de Salón! ¡Canta! ¡Parece en el día de siempre! ¡En su aniversario de la municipalidad hospital! ¡Ecostando para producciones! ¡Sanacer y Jópez Líderas Nacional! ¡Vamos a contar todo el mundo! ¡Que la canción de Pupita de Salón! ¡Dicen! ¡Vamos a contar todo el mundo! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Misos! ¡En el final! ¡Lo reclama! ¡Lo pide! ¡Y aquí está! ¡El público en el rey! ¡Misos! 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 ¡Goldecito de un mal de suerte! ¡ realized no me sirve el tanto rather! ¡ sunglo cierto de un mal de suerte! ¡A cancillo! ¡Pandemple! ¿Que es igual que la mitad? ¡Fueba de laways impadema! ¡Y en punto! ¡ Seems hands up! ¡Gracias! 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 porque el pueblo entero no tengo raza para que no vayas no tengo raza para que no vayas ¿Qué tal diferencia? ¿Se nota la diferencia? Porque aquí están los guerreros del Perú Próximos al azar, nuevos internacionales y traducciones, cantando sus alas ¡Arru! 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 ¡Busquichita, me descachita! ¡Cantamos fuerte! ¡Busquichita, me descachita! ¡Revolveras! ¡Soy un vecino de descachita! A las cuatro de la mañana ¡A las cuatro de la mañana! ¡Cantamos fuerte! ¡Ven todas las chingaditas! ¡Ven todas las bonitas! ¡Esta es la canción! ¡Que a ustedes nos invitamos! La gente del sur ¡Los detados, gente de Jusco! ¡Los detados, mundo! ¡Esta canción! ¡Canta el fruto de la calabra! ¡Solito! ¡Solito! La gente mira, la gente Chicas Amo y se vio, amo y se vio Amo y se vio, amo y se vio Amo y se vio, queremos a tu lado Amo y se vio, queremos a tu lado ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Lento pero seguro! ¡Mamira, señor! ¡Sale a los camos! ¡Levanten las manos, levanten las manos, levanten las manos, levanten las manos! ¡Levanten las manos, levanten las manos! Aníbal Montreo, el perfecto recinto, el del Paz, el motocito, el del Paz, 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 el del Paz y el del Paz el ánimo triunfador, el artista que está de moda, tú ya lo conoces, el Paz, el del Paz y los tejereros, el del Paz y los tejereros, el del Paz el que está, el del Paz el que está, el del Paz ¡La gente de Yaolú! ¡La gente de Yaolú! ¡La gente de Yaolú! ¡Ven ese esforzario! ¡Distrito de Acosta! ¡Conecté! ¡Guapa, guapa! ¡Suelos de Dios! ¡Conectados a nosotros!